El día viernes seguramente vamos a estar cancelando el rango 1, estamos trabajando conjuntamente con Nación, pero seguramente algo más va a anunciar el Ministro de Economía porque estamos evaluando todas las situaciones para tratar de llegar a, como dije recién, a los más vulnerables que son los trabajadores que menos perciben y a los jubilados de la provincia. A la vez que estamos pensando en todo lo que impacta esto en salubridad, estamos también pensando en las medidas económicas a futuro. Sabemos que la provincia va a ser golpeada fuertemente por la caída del petróleo, por la baja actividad comercial, por la baja actividad productiva. Recuerden que nuestra provincia vive del petróleo, de los puertos y toda actividad económica está siendo resentida en la provincia. Estamos pensando, pero también estamos viendo y esperando anuncios del Gobierno Nacional. Nosotros, como hasta el día de hoy, vamos a seguir poniendo el ingenio y el empeño de tratar de poner a Chubut de pie, pero siempre siendo conscientes de la grave crisis económica que atraviesa la provincia, lo hemos reconocido, lo seguimos reconociendo, pero lo que este equipo de Gobierno no deja de hacer permanentemente es trabajar en buscar soluciones para salir de la crisis. Gracias. 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 Gracias.